Música Mis amigos como están? Hemos iniciado otra vez más uno de los grandes eventos desde Carabayos No se trata del evento, mega evento de Locos por los Bullies Y siempre, siempre bien acompañados de todas estas bellezas Porque nosotros somos la Ruta Bulls Siempre activos Mi gente, iniciamos con el recorrido Y conociendo a todos los criadores que se han dado cita en este mega evento del Team Locos por los Bullies Y tenemos aquí a Dandy Bulls representando Puente Piedra Graciela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, aquí presentamos nuevamente en otro evento Haciéndonos presentes como Dandy Bulls Cuéntame, ¿has venido hoy día con todo el equipo? Sí, con todos, con propietarios, ahora nos están acompañando Y ahora dueños de los pequeños Conociendo más sobre la raza en el evento Pues van a aprender más Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Gaby Le estoy presentando a Aibar Que es hijo de 2xCabali de Nala Es del criadero de Dandy Bulls Y tiene 10 mesecitos, ¿no? Aibar 2xCabali, bonito chocotrí, ¿no? Es un chocotrí muy bonito Que está desarrollando poco a poco Y ya está participando en las competencias, ¿no? Cualquier cosa, visita nuestra página de Dandy Bulls Ahí van a ver más ejemplares, ¿no? Y quiero hablar un ratito con mi brother Ángel Mi hermano, ¿has venido con quién? A ver, ¿a quién nos vas a presentar hoy día? A ver, ella es una bebé de 3 meses Ella es una hija de Tsunami por Catania O sea, sangre de la comarca Un proyecto que han tenido con la comarca Bulls De nuestro amigo Christopher Lacunza Que hoy día, el día que se está grabando este video Es su cumpleaños Así que, mi hermano, te envío un fuerte abrazo Y feliz día, mi brother Saludos por su cumpleaños de Cudi también Oye, entonces, esta es la producción que han tenido en proyecto Y esta es la que ya se queda en la casa Para reforzar el patio Exacto, ella se queda en la casa Tiene 3 mesecitos Y ahí vamos a ver cómo desarrolla, ¿no? Sí, aquí estoy con quién ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Cristian Cristian, mi brother ¿Has venido con quién? A ver Con Luna Esta es hija de Nala por Loco Warner Por Loco Warner Tiene 4 meses y medio Y la vamos a meter al concurso Está bonita Y me parece que ella es de la misma camada Sí, son hermanos Y aquí estoy también con un participante bastante joven, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, me llamo Dylan ¿A quién nos vas a presentar el día de hoy? Estoy presentando a un ejemplar Kratos De Dandy Bulls Tiene 4 meses Y es hijo de Nala por Loco Warner Muy bonito ejemplar también, ¿no? Este, y cuéntame ¿Tú has visto en noticias que dicen que estos ejemplares son un poco peligrosos? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, siempre he dicho de que no es la raza del perro Sino es la manera en cómo lo educas Porque yo he tenido un perro similar a este Y yo lo he criado desde chiquito Y nunca se ha hecho peligroso Perfecto, perfecto Y para saber más información ahora de Dandy Bulls Vamos a hablar con Graciela Graciela, amiga Cuéntame un poquito más de Dandy Bulls ¿Cómo así nació? ¿Y hacia dónde pues tienen proyectado todo? Bueno, este, nosotros tenemos ya como 4 años Criando ya cuando empezamos con un ejemplar, Brandon Él viene a ser papá de ella, la OSA Que ya se le viene conociendo Ya va participando en varios concursos Está quedando en los primeros lugares Tercero, segundo puesto ¿Y cómo es que uno se puede hacer socios de ustedes? ¿Cómo los pueden encontrar en las redes sociales? Dandy Bulls, Puente Piedra Así estamos Y a mi número de celular Pues 924-386-589 Representando Puente Piedra tenemos a ¡Dandy Bulls! Y estamos en ¡La Ruta Bulls! ¡Siempre Activos! Mi gente, me encuentro con uno de los teams más grandes Con mayor cantidad de integrantes Y nos va a hablar un poquito más de este team Paolo representando al team RIMAC Bulls ¿Qué tal, Paolo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes El objetivo de nosotros es sacar adelante nuestro team Para que represente más que todo nuestro distrito Listo, Paolo Entonces voy a conocer, voy a presentar a todos los integrantes del club hoy día de hoy Exacto Mi hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Andrew Cisneros Mi hermano, ¿hace cuánto formas parte de este team? Es nuevito, ¿no? Sí, bueno, este team está formado recientemente Este, se habló hace más o menos medio año atrás ya Pero recién estamos en el segundo evento presente, ¿no? Acá Perfecto, ¿y hoy día has venido con quién? Cuéntame, ¿verdad? Bueno, él es Goldenbeer Él es un 12xjeti directo Color lilac Él tiene dos años Va a cumplir dos años ¿Él se podría decir que es uno de los representativos de tu patio? Sí, él es uno de los representativos de nuestro patio ¿Cuál es el nombre del Kenel? Cisneros Bull ¿Cómo los pueden encontrar ustedes en redes? Bueno, en nuestra página de Facebook como Cisneros Bull Kenel O si no, a mi Facebook personal como Andrew Ángel Cisneros ¿Y para la gente que quiera tener esta información sobre las montas o las producciones que ustedes hacen? Bueno, me pueden contactar también a mi número Al 959-22-7493 Mi brother, ¿cuál es su nombre? Hans Hans Hans, cuéntame, ¿con quién has venido hoy día? Ah, él es Blystor, hijo de Choman y su mamá es Nivera ¿Hace cuánto estás en el mundo de la crianza? Yo, hace medio año ¿Y qué tal? ¿Cómo te animás a entrar a este mundo? Ah, porque vi a mi socio, Zorro Bulls, y me animé pues a entrar acá a la familia Genial, mi hermano, bonito ejemplar Vamos a ver cómo va a ir desarrollando tu pequeñín Tenemos aquí, ¿cuál es su nombre, mi brother? Josué Latines José, ¿cuánto tiempo dentro de la crianza? Ya dos años ya ¿Y has venido con quién? ¿Has presentado en tu ejemplar? Légolas, Légolas, es hijo de Gay Over y de la Gela ¿Cuánto tiempo tiene Légolas? Dos años ya Ah, ¿y con él has iniciado toda esta gran aventura? Sí, así es, representando a la hermandad Bull in Camp Tú tienes tu criadero, ¿cómo se llama? La hermandad Bull in Camp ¿Y cómo los ubican ustedes en redes? Igualito, la hermandad Bull in Camp ¿Algún número de contactos? 938-203-367 Cuéntame, ¿cuál es su nombre? Carlos Miranda Carlitos Miranda, Carlitos has venido con un bonito Blue Merle, ¿no? Así es, hermano, Yakuza, su nombre es Yakuza, ya tiene un año de edad Y hoy día nos va a representar el Team Rimac Muy bonito, ah, muy bonito, ¿de dónde viene? Desde el Rimac, hermano ¿Es una producción de casa? Así es, hermano, cuatro años en la crianza Y uno de los ejemplares que ahora representó hoy día al evento Oye, a la gente que quiere saber más sobre servicios de monta ¿Hay servicios de monta? Por supuesto, hermano, está abierto el servicio de estatus de Yakuza, ya ¿Nos puede repetir el número de contacto? 938-203-367, hermano Listo, y tenemos aquí, ¿cuál es su nombre, mi hermano? Isaac Isaac, Isaac, ¿qué tal? Bien, bien, todo bien, todo bien, todo bien, tranquilo Cuéntame, ¿has venido con qué ejemplar? Es Rocky, está con 11 meses, ya en marzo cuesta cumpliendo un año ¿Cuál es su nombre? Gerald Gerald, ¿qué tal? ¿Has venido con qué, cómo se llama tu cachorrito? Bella Bella, ¿cuánto tiempo tiene? 6 meses, es hija de Vegeta y nieta de Salomón Ah, man, hija de Vegeta y nieta de Salomón Bonita, ¿es tu primer ejemplar? Sí, mi primer ejemplar Ya te veo un poquito así nerviosito, ¿qué ha pasado, Gerald? Primera vez, pues, mi hermana ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Carlos Rojas Carlitos Rojas, a ver, cuéntame, ¿has venido con quién? Bueno, este es un perrito producido en mi criadero Es hijo de Loco Warner con una hija de Cavalli El perrito es de un amigo y un socio Ya, este, él se llama Killer, tiene un año y cuatro meses Un añito y cuatro meses, bien bonito el perrito ¿Cómo se llama el criadero? Carmen Bulls ¿Cómo es que la gente puede saber más sobre el trabajo que vienen haciendo? Bueno, pueden encontrarme como siempre en mi Facebook, que es Carlos Rojas O en la página Criadero Carmen Bulls Y en todo caso, pues, al número 951-431-504 ¿Has venido acompañado, me parece? De mi pareja A ver ¿Cuál es tu nombre? Viviana Luciani ¿Qué tal Viviana? Sí, soy pareja acá de Carlos Nosotros venimos ya criando desde el 2016 Y bueno, ya en los próximos eventos que va a haber Vamos a ir mostrando nuestros padrillos, nuestros ejemplares aquí Y tenemos aquí a Alan Alan, ¿te estás escapando? Jamás, jamás, jamás yo ¿Qué tal Alan? ¿Cuánto tiempo criando? Dos años Dos añitos ya ¿Qué tal la experiencia de crear un American Bulli, un Exotic Bulli? Muy bonito y me encanta esta raza ahí ¿Y has venido con esta pequeñita o este pequeñín? Hembrita creo que es, ¿no? Sí, una hembrita Una hembrita, esta es hija de Juan Dola Viene de la favela del altío, de Rima Hay siempre la gente de la favela Cuidado con la gente de la favela Mi hermano, ¿cuál es el nombre de tu criadero? Dorados Bulls Dorados Bulls ¿Cómo te ubicas en redes? Igual y en Dorados Bulls ¿Algún número de contacto? El 967-37-9602 Y estoy con uno de los pilares de este nuevo team Edwin Cisneros Mi hermano, ¿qué tal? ¿De tiempo nos estamos viendo? Sí, pero hermano Jim De tiempo nos estamos viendo Estamos reuniendo acá con la gente del Rima A ver que sale algo bonito, ¿no? Oye, ¿y cómo así se animaron a informar el equipo, el team? Bueno, nosotros ya hemos venido ya dos representantes, ¿no? Yo y mi amigo Zorro, ¿no? Pero como tenemos buenos perros en el Rima Hemos invitado a cada uno, bueno, de los criaderos, todo Y ya pues, ¿no? Acá están representando todo Y es algo, recién vamos a un 30%, ¿no? Ya vamos a hacer un 100% Y hagan con otras cositas, vamos a sorprender Aquí estamos con el Zorro, mi hermano A la gente que se quiere sumar al team, ¿cómo puede ser? Nos pueden encontrar en la página Team Rima Bulls Bueno, y a la gente del Rima, más que todo, criadores Que se quieren seguir sumando a esta pasión, a esta locura Que están corriendo 20 invitados Para seguir sumando al grupo, más que todo, ¿no? Y hacer, más que todo, una gran familia Y ser, más que todo, representativos a nivel internacional Ese es nuestro objetivo, más que todo Mis amigos, representando a Rima tenemos al... Team Rima Bulls Y estamos en... La Ruta Bulls Siempre ha sido Y estamos en uno de los stands más, más coloridos Y que trae bastantes miradas Se trata de Bambú Kennels Y me encuentro aquí con el gran Kevin Beramendi Que nos va a hablar un poquito Sobre el trabajo que viene realizando también este criadero Kevin, ¿cómo estamos? Buenas tardes Hermanos, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto Kevin, cuéntame ahora, ¿estás acicalando el perro para que entre a pista? Claro que sí, como todo, bueno Como todo perro, como toda situación que se amerita El perro tiene que entrar a pista acicalado, bien puesto No es solamente, es el perro en pista, ¿no? Si no hay un antes de él, el perro se lo tiene que bañar Se tiene que acicalar, cortar cositas, ¿no? Ponerlo, como dice, lindo para... Porque es un... justamente esto es un show de exhibición canina Es un show de belleza, y el perro tiene que exhibirse como tal Para ser un handler, ¿qué es lo que se requiere? Uy, mi hermano, esto es pasión Como todas las cosas, tienes que tener pasión por lo que haces Te tiene que gustar Si esto no es lo tuyo, así que te enseñe el mejor handler del mundo No vas a lucir en pista como tal, ¿no? Esto es pasión, más que todo, te tiene que gustar Y lo que estás haciendo es un trabajo de preparación previa a la competencia Mucho ojito, ¿no es un handler no solo sale y mueve el perro en pista? Claro que no, y viene un... aparte de una preparación atrás del perro Normalmente, lastimosamente a veces la cultura del American Bullying No es tanto como que lo preparan al perro, ¿no? Si no quieren que a veces dos días antes presentes un perro Y no es lo mismo que tener un tiempo de preparación Y además de ello, yo sé que tú también tienes algunos accesorios Que nos has estado mostrando Que también los utilizas para el momento que tú los mueves los perros en el ring Como todo herrero, bueno, uno tiene que ir a la guerra con armas Así que esto es un poquito de lo que es unas trail-up Que vengo haciendo, así que a lo que gusta son trail-up De presentaciones, ya, así que con esto el perro se luce mejor, ¿no? Tiene sus brillitos, tiene sus cosas, sus accesorios Así que el perro se puede luchar mejor De eso se trata Genial, mi hermano Para la gente que quiera saber más, tenga dudas sobre el tema de ser handler ¿Cómo te puede ubicar? ¿A qué número puede ser? Bueno, a mi Facebook personal, que es Kevin Beramendi Y si no, a mi número 971-5068 Ahí que cualquier cosa, me pueden escribir, como te digo, al WhatsApp o al Facebook Yo gustoso de ayudarlo y enseñar, ¿no? Esto se trata así de que la gente aprenda Listo, mi hermano La mejor de las suertes del día de hoy en esta jornada Y esperemos, pues, que se lleve en otro campeonato Claro que sí, aquí estamos en Bambuquenel, así que ya saben, para rato ¿La Ruta Bulls? Presente, siempre todo ¡Saludos! ¡Siempre activos! ¡Te pregunto! ¡Te pregunto! ¡Eso no va a salir! ¡Eso no va a salir! ¡Salud a Bulls! ¡Salud a Bulls! Listo, Kevin ¿La Ruta Bulls? Siempre activos Mis amigos, desde Lurín tenemos a... ¡Bambuquenel! Y estamos en... ¡La Ruta Bulls! ¡Siempre activos! Mi gente, porque la alimentación de nuestros ejemplares es muy importante Me encuentro con Miscu Nutrición Barf, con la bella Irina Irina, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien hoy día? Aquí en el evento, con todos los bullies Que después tenemos un perrito Han venido con cachorritos Pero antes, cuéntame un poquito más sobre la comida, sobre el barf Ah, ya, la comida es especializada para más que todo, para todo tipo Lo que son los bullies, como el cordero pavo que acá tenemos Lo que es, que es hipoalergénico, que tiene un valor nutricional, con proteínas Es especializado para los perritos, como el que tengo aquí Para que no tengan un alimento balanceado, más que todo Mi hermano, nos encontramos una vez más Felicitarte por todo el trabajo que vienes haciendo ¿Cómo estamos, Carlos? Buenas tardes ¿Qué tal, Jim? Buenas tardes Bueno, una vez más, apoyando el Bully Game, apoyando la afición Bull Y acá estamos, ¿no? Hemos traído nuevos ejemplares La Aerta no la hemos traído porque está preñada Así que pronto estamos esperando sorpresas, vamos a ver cómo nos va Hay unos cachorritos que se están incorporando también al pie de cría Que nosotros, este... bueno, el tipo de perro que a nosotros nos gusta Estamos también ahorita con lo que son los bulldogs franceses, bulldogs ingles Y vamos a ver cómo nos va hoy en pista, ¿no? Usted sabe que de todas maneras consideramos que uno de los factores importantes siempre es la alimentación Y mis cubars ya es reconocido a nivel nacional No en vano, ¿no? Oye, y eso es verdad, aparte de que ustedes tienen el tema de la comida También son criadores, hemos visitado el criadero Hemos tenido bastantes comentarios positivos sobre la crianza que vienen realizando Y hoy día sorprendidos por las incorporaciones que tienen dentro de su patio Sí, definitivamente, mira, este viene de la misma línea Que es Chili, Veneno, Miyagi Y estos son perritos que ya, bueno, yo considero están más trabajados, están más avanzados Aquí en Perú considero que hay ejemplares como para poder iniciar el pie de cría Y bueno, en eso estamos trabajando, ¿no? En el tipo de ejemplares que a nosotros nos gusta Y vamos a ver cómo nos va yendo en pista, ¿no? Porque los resultados a veces se ven en la cancha, ¿no? Hay mucha gente que me pregunta Pero Jim, ¿por qué las croquetas? No, ¿por qué el barf? Y eso nos gustaría que nos aclares ¿Por qué hay que darles barf a nuestros ejemplares? Bueno, lo que pasa es que hoy en día Inclusive nosotros en los seres humanos Sabemos que la alimentación natural es lo mejor que puede haber Para un sistema digestivo, ¿no? Entonces la biología pues nos enseña eso Entonces las croquetas están hechas a base de tantos químicos Tantos preservantes Están hechas a base de harinas Y bueno, es como que a tu perro le estás dando de comer maíz Cuando él es carnívoro, ¿no? Entonces la idea es darles una alimentación Para lo que su biología de ellos está hecha ¿No? Que es la carne cruda Y estoy también con mi amiga Daisy Daisy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola chicos, buenas tardes a toda la gente del Bully Game De nuevo a las ganchas Están de nuevo dentro de RIN también para la competencia Así es, hoy día vamos a competir con un Bulldog francés que hemos traído Y bueno, las crías que estamos en plan de cría, ¿no? Los nuevos ejemplares que están todavía cachorritos Pero ahí vamos a ver Y hablando un poquito del BARF Este... Yo sé que no solo se trata de vender BARF Sino también hay un seguimiento detrás de una venta, ¿no? De todas maneras, nosotros trabajamos un alimento con una receta que funciona Que está estandarizada, está hecha a base de pavo cordero Zanahoria, manzana, vísceras en porcentajes Y una receta ya establecida No trabajamos con otro tipo de carnes Porque este es un alimento que le hace a todo tipo de perro Es decir, sea bien del Bully Game, ¿no? O otro tipo de raza Es para todo, es universal Y ese es un tema familiar también No, definitivamente, ¿no? La familia Miss Hubar Incorpora a todos sus representantes Y acá hay uno de los nuevos integrantes Que es mi hijo, Alessandro Que pronto lo verán constantemente En los eventos que se van a ir dando, ¿no? También porque hay categoría de niño manejador también Justamente eso, ¿no? Estamos tratando de enseñarle un poco De lo que es la afición del Bully Y si es su orientación de él Pues nosotros encantamos de apoyarlo, ¿no? Perfecto, y felicitaciones Qué bueno que lo hagan en familia Y nada, si me puede repetir los números Para hacer los pedidos del bar 960-739-717 Sí, soy mi gente Y nos hemos encontrado en uno de los está más grandes Estamos con uno, dos, tres estanes, ¿no? Que acaparadores, acá la gente De Corona Bulls Y para presentarnos a todos ellos Voy a hablar con mi amigo Santiago Santiago, ¿cómo estamos? ¿Qué tal acá? Acá presentes en el evento de Locos por los Bullies Una vez mi hermano Encontrándonos en estos eventos Ustedes siempre van participando en todos los eventos, ¿no? Exacto, siempre apoyando a todo A todo el movimiento de los Bullies, pues, ¿no? Cuéntame algo ¿Cómo se han decidido juntar todos estos Estos Kennels? Porque ustedes, cada uno representa a su propio criadero Exacto, nosotros somos una corporación de varios criaderos Ahorita estamos con siete, creo, ocho, creo Si es que no me equivoco Y bueno, dándole para apoyar Bueno, y hemos formado este grupo Corporación Corona Bulls para darle, ¿no? Mi hermano ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jonathan Jonathan, Jonathan ¿Has venido con qué? ¿Cómo se llama tu ejemplar? A Bronson Preséntalo, Bronson Ah, Bronson acá es hijo de Por dos por Carlitos Y viene de la línea de Dos por Carlitos, ¿no? Y Miyagi también lleva ¿Cuánto tiempo tiene? Nueve meses Nueve mesesitos ¿Tú hace cuánto estás, este... Estás criando? Siete meses ¿Siete meses? Tengo ya tres ejemplares Que me he traído dos de México Y uno acá de Perú Ah, su madre O sea, sí que le está invirtiendo, mi hermano Carlitos, ¿cómo lo haces, ah? Bien, 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 mi bro Cuéntame, a la gente que quiera saber más De lo que tú estás haciendo ¿Cómo te pueden ubicar en redes Y tu número de contacto? Acá en mi página BiciBull Y mi número de contacto es el 933-63-9610 Y aquí estoy con... ¿Cuál es tu nombre, mi brother? Alex Ruiz Alex Ruiz Sí, perteneco a la RR Bulls Ah, usted es de la rabia De la rabia Uno de los rabiosos acá Sí, así es, con Santiago Con Santiago Cuéntame un poquito el ejemplar Que has traído hoy día Ah, este es tu hija Este se llama Auda Es tu hijo de Gold Covid por Dacia ¿Cuánto tiempo tiene? Siete meses Siete meses ¿Tú cuánto tiempo estás en la crianza? Siete meses también Recién iniciando también Están... Están nuevito igual que... Sí, estamos... Serapia los dos ¿Y qué tal? ¿Cómo te están tratando? No, muy bien Un buen amigo, buen pata No me puedo quejar Eso, mi hermano Esperemos Y veamos cómo desarrolla Pues tu pequeñita también Claro, ojalá Suerte para todos, ¿no? Bendiciones Mi hermano, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Ellar 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 Estás muy serio, Ellar Ya Cuéntame un poquito sobre tu ejemplar Su nombre es Ongul Es hija del Duque Con su mamá Cataleya Sus dos años Ya dos añitos ¿Tú hace cuánto crías? Hace dos años también Vamos a hablar con tu hermano también Para que nos hable un poquito ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Edwin Manrique Edwin Manrique ¿Ustedes son Mansuri Bulls? Mansuri Bulls En sociedad con Cautivo Bulls Un ejemplar de Cautivo Bulls Que ha añadido a sus filas Este... Al pequeño Rocky Balboa Que es un hijo de Damián Por... Por Elvira Ya sabemos que Elvira Es hija de Laguerta Carga Salomón Carga Yeti Y Damián Bueno Es un hijo directo de Veneno Pues Él acaba de cumplir hace dos días Un año de edad Es un cachorro todavía Entonces ¿Cómo hace la gente Para hacer más de Mansuri Bulls Y para informarse De repente Si es que quieren un stud? Claro En mis redes sociales Me encuentran como Edwin Manrique O al teléfono celular 910-752-480 910-752-480 Mi brother ¿Cómo estamos? ¿Cuál es su nombre? Abraham Cuéntame un poquito De... Ay qué bonito ejemplar Que tienes A ver Aquiles 5G Ya como saben Viene de criadero De Risco Bulli De Trujillo Lo adquirí Su papá es 4G Fantasma Y... Es exportado de España ¿No? Entonces Es un Blue Tree Merlin Vamos bien Con el buena Chancletero Chancletero 100% Pura... Pura sembras Perfecto Oye Pura sembras Sí Pura sembras ¿Cancletero como el dueño? No Sí Igual 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 Mi hermano Cuéntame La gente que quiere Tener más información De él ¿Cómo hace? Al Whatsapp 934593833 O en las redes sociales En Facebook KennerBullyBerun Mi hermano ¿Tu nombre es? Lindsey Berico Lindsey Berico Oye ¿Y tú por qué estás Con Golgo Bits? Sí El dueño Me pasa Vi qué pasa Ya ves Cuéntame un poquito De él A ver Preséntalo Es hijo de De Inferno Por... Por... Por Sasha Que es nieta De... Este de BAPE Y... Tiene dos años ¿Contento con Golco Bits? Claro Contento Porque es una producción Que yo he... Que le he planificado Prácticamente ¿Está abierto para montas? Sí, claro Cualquier cosa El 959482249 O en el Facebook Como Lin Larrabia ¿Qué tal mi hermano? ¿Cuál es su nombre? Alejandro Alejandro ¿Qué tal? Una vez más Mi brother ¿Qué tal? Que estamos ahí Toda la movida Del Bullying Acá Preséntalo Para la gente Que nos está viendo Es hija de Dacha Por Golco Bits ¿La estás trabajando? ¿La estás conduciendo? ¿Manejando bien? Toda la vista en el ring Ya como decía Solita Y... Ahí vamos También va a pista Oye Este... Para la gente Que así también Curiosa como yo ¿Cómo pueden acceder A más información? Mi socio Roque Santiago Estamos ahí O él me contacta Porque yo somos 8 Y aquí estoy con ¿Cuál es su nombre? Elías Burgos Elías Burgos Un Frenchy A ver Cuéntame de él Tiene 6 meses ¿Cómo así? ¿De dónde? ¿Quiénes son sus padres? Él es importado Es de México Alón trae de México Elías Bien ¿Cómo se llama el criadero? Este... Todavía no No tenemos nombre del criadero Estamos iniciando recién Mi hermano ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito más Sobre este emprendimiento Somos Menamora Ya estamos ya más de un año En el mercado Nuestro objetivo siempre Como nuestro eslogan dice Estilo y elegancia Darle estilo y elegancia A las mascotas Todos nuestros productos Son elaborados en acero 316 Y traemos algo innovador No algo diferente Algo que marque estilo Que le dé presencia Que le dé lujo A las mascotas Cuéntame A la gente que quiera Adquirir todos estos Accesorios ¿Cómo puede ser? Estamos en Instagram Y en Facebook Ya como Menamora Petestor Nos pueden encontrar por ahí Enviamos a todo el Perú Perfecto hermano ¿Algún número de contacto directo? Claro El 987-92-1437 Perfecto mi hermano Recomendadísimo Todos los accesorios de Menamora Y terminamos esta breve entrevista Con Santiago Santiago ¿Cómo estamos? Acá bien Acá en el evento Dándole ¿Has venido con quién a ver? Con Conor Hijo de Golcovi por Sacha ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene un año y mes ¿Ya también está abierto para Montas? Sí está abierto para Montas Ya me pueden contactar A Santiago RQ O si no al 995-7925-18 Oye y este Y hablando un poco del team ¿Cómo así alguien Se puede integrar a tu team? En realidad solamente Nosotros no pedimos Ni un requisito Sino que le gusten Los bullies Y en realidad Están abiertos para todos En realidad Porque somos En realidad Todos somos comprometidos Como una familia Y nos relacionamos bien Entre todos Mi gente Acabamos de conocer a Corona Bull Y estamos en La Corona Bull Siempre activo Listo Seguimos con el recorrido Visitando a todos Los toldos Estamos con un viejo amigo Estoy con mi Mi brother Leopoldo De Ramón Bull ¿Qué tal Leopoldo? ¿Cómo estamos? Pasando lo bacán Aquí hoy día Y estamos hoy día Rodeados de un ramillete De anfitrionas Hermano Cuéntame un poquito más Sobre el trabajo Que vienen realizando En Ramón Bull Mire Estamos traiendo Varias novedades En lo que es El mundo De los franceses Exóticos Y tratando de marcar Mucha diferencia En los eventos Por eso que estamos Asistiendo más Ampliando la invitación Para que mucha más gente Pueda asistir A eventos como estos Por ejemplo Hoy día estamos en Locos por los Bullets Estuvimos la vez pasada En el ABBC Y hablando de De criadero Este Para la gente que no sepa Todavía ustedes ¿Qué raza manejan? ¿Qué variedad tienen? Por ahora solamente Tenemos un mundo francés Tenemos el Puc Y tenemos lo que es El Bichón Frise ¿No? Son nuevas razas Que estamos tratando De afiatar A nuestro criadero Ramón Bull ¿No? Listo Seguigo con mi amigo Leopoldo Porque nos vas a presentar También a este Team Bulli Manía Si Pergamos al gran Team Bulli Manía El mejor del Perú Y aquí estoy Con uno de los integrantes ¿Cuál es tu nombre De mi hermano? Gian Carlos Presenta Presenta a nuestro ejemplar Ella es Kira Una nieta de King Gotti Tiene dos por King Gotti Uno de Audi Y vamos a ver Qué nos da ¿Cuál ha sido El principal motivo Porque tú te has integrado A la crianza De los American Bulli? El amor por la raza Hermano Más que todo El amor por la raza Es unos perros muy hermosos Y dale para adelante ¿Cuál es tu nombre Hermano? Juan Carlos Taipan Amigo Juan Carlos Mi brother ¿Tú has venido Hoy día con quién? A ver cuéntame Es Apolito Su hijo de Manolo Por mi perrita Kira ¿Cuánto tiempo tiene? Un año y dos meses Dime ese ¿Cómo se llama el criadero? Seus Bulls Seus Bulls ¿Cómo te pueden encontrar Por redes? Como Seus Bull O como con carro Taipan ¿Está abierto para montas? Sí, sí está abierto para montas ¿Número de contacto? 9639 94 980 Y acá tenemos Un conocido ya pues ¿No? Carlito Rivera ¿No? ¿Qué tal hermano? Buenas ¿Tú has sido Uno de los fundadores De Bulimanía? Sí, junto a mi hermano Taipan El amigo Richard Que está por allá Aldo Todos Una sola idea Todos ¿Cuánto tiempo vienes criando ya? Seis años Seis años Ha sido muy reconocido El trabajo que vienes haciendo Además que en tus manos Tienes a un ejemplar Bastante, bastante bonito Un ejemplar muy completo Con un color que también agrada mucho Sí, a Bugatti Y a Ferrari Un Lilac Trimberle Y un Lilac Es un pequeño Que lo traje de México Ya tiene un año exactamente Tema de las montas ¿Cómo lo manejan? Personalmente conmigo Mi pego Carlos Rivera El precio de la monte De mil dólares Perfecto ¿Algún número de contacto directo? 92 51 308 4 Y Carlitos También tienes a ese Es que no solo se habla de color Sino también de estructura Es un Lilac Trimberle De la línea de Elis Hijo de Futuro Elis Futuro Por una hembra De tornar bullies ¿Cómo se llama el criadero Carlitos? Equilibrio Kennel También lo pueden entrar así como Equilibrio Kennel En la página del Facebook también Equilibrio Kennel Igual Por mi Facebook personal Carlos Rivera No podemos dejar pasar la oportunidad Para también saludar a nuestro amigo Jesús Medina Que te viene dando soporte También dentro de Kennel Claro, es el handler de todos los perros que tengo Él lo maneja a todos Un profesional a carta cabal Permíteme un ratito saludarlo Mi amigo Jesús Medina Mi hermano Cada vez nos encontramos en todos los eventos Y tú siempre Siempre manteniendo Tu profesionalismo Y sacando adelante Estos campeones Sí hermano Acá siempre dándole Siempre en la parte física Entrenándolo Y en la parte también Este Lo que es El rendimiento físico Y acicalamiento Mi hermano Hay Hay mucha gente que ya te conoce Por toda la trayectoria que tienes ¿Cuántos años vienes dentro del rubro de perros? 27 años Toda una vida hermano Me inicié en los filas brasileños En la marina En el tiempo del terrorismo Para toda la gente Que todavía no lo conozca Jesús Medina Es uno de los Que diga De los pilares Dentro de De lo que se llama El manejo de perros Y no solo eso Sino también el adiestramiento Y puede ser también Tema de grooming De un perrito ¿No? Claro que sí Todo lo que es Lo que es preparación física Entrenamiento Acondicionamiento Para cualquier ejemplar De cualquier raza Estoy para servirlo Ahí mi Mi favor es Jesús Martín Medina Munarriz Mi fanpage Adiestramiento Canino Donay Ahí me pueden ubicar ¿Algún número de contacto Mi hermano? 9922 69325 Y estoy acá con mi amigo Aldo Leado Aldito ¿Qué tal? Bien, bien Ahí participando De este gran evento Loco por los Bullies ¿Hace cuánto Ya vienes En el tema de crianza? En realidad Venimos Desde el 2015 Pero prácticamente Vengo de una familia De creadores ¿No? Oye cuéntame Hoy día has venido ¿Con quién? Con Golden Boy Que me ha dado Muy buenos resultados Muy buenos cachorros Can están Bueno En Bolivia En Ecuador He mandado Varios cachorros ¿Cómo se llama El Kenel? Es Matón Bulls Pero el perro Que me identifica Es Golden Boy Siempre Golden Boy Line Siempre pongo ¿Cómo te pueden ubicar En redes a ti Este Aldo? En redes Me pueden encontrar Como Aldo Leado En Facebook Y en Instagram En todos lados Siempre Aldo Leado Perfecto Mi hermano Ya saben Si quieren agregarle Este tipo de sangre Dentro de su patio Pueden contactarse Con mi brother Aldo Muchas gracias Aldo Gracias a ti Gracias a ti por la entrevista Estoy con mi brother Richard Que nos va a presentar A su ejemplar Pero primero Richard ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto hermano Verlos en el evento Apoyando Lo que es el evento Loco por los Bullies Mi hermano ¿Cuánto tiempo Dentro de la crianza? Un año ¿Un año? ¿Y qué tal? American Bully Un año Oye y a ver ¿Has venido con qué ejemplar? Cuéntame un poquito de él Él es Viper Viper Exotic Micro Viper muy bonito ¿Cuánto tiempo tiene? Viper tiene 3 años ¿Y de qué línea viene? 3 3 años Él viene de sangre de dragón Hijo de Morgan Y su bisabuelo es Miyagi O sea una sangre muy trabajada Muy bonito ¿Está abierto para montas? Así es Él está abierto para montas Y un claro ejemplo Ahí estamos ¿Cómo se llama el Kenel ¿Cómo se llama el Kenel otra vez? Sarita Kenel Oye este ¿Cuánto tiempo tiene Mr. Choco? Mr. Choco ya tiene 2 años y medio ya Ah 2 años y medio Es un adulto bastante corpulento Con buen hueso Buena cabeza Muy bonito Así es amigo Él es aviento para montas Así es también para montas ¿Algún número de contacto directo? 9-5-9-8-2-8-2-8-4-6-1 Perfecto Ya saben Para la gente que quiera Incorporar este tipo de sangre Sarita Sarita Kenels Mis amigos Hemos conocido al team de ¡Molinaría! Y estamos en ¡La Ruta de Bull! ¡Vientro al Tíbor! Me encuentro con mi brother José Irrazábal Mi hermano ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Gene? Siempre un gusto Encontrarme contigo Acá viniendo a disfrutar Un rato del evento De los amigos De Team Loco Por los Bullies Oye ustedes se movilizan Pero a todo lado ¿no? Si estamos tratando De salir a la mayoría De eventos Para mostrar nuestros ejemplares Mostrar nuestra manera De criar Nuestros ejemplares también Y mostrar nuestra crianza Sobre todo Listo Y entonces vamos a conocer A todos los integrantes De este team Pachacuto Eskenel Mi hermano Otra vez nos vemos Pero preséntate Ante Cámaras Mucho gusto Soy Jordan De El Kennedy Al Nubi Bull Presento también Al Team Pachacuto Eskenel Habíamos traído acá A Maui Tiene ocho meses Enano Esperemos que ya De buenos resultados Y acá con la movida De la agrupación De la familia Dime algo ¿Qué se viene? ¿Qué de nuevo hay Dentro de tu patio? En mi patio hay Se vienen dos grandes camadas Estamos Poquito a poco Viendo que Que le podemos meter A las enanas Se vienen buenos proyectos Y acá con Con el enano también Nada mi hermano Felicitaciones Y nada Si es que nos puedes dar Tu número de contacto Claro También a mi página A Nubi Bull Y al 930 679 233 Me pueden contactar Mi hermano Presenta De antecámara A ti Que te conocemos Nada Acá yo soy Víctor ¿No? Víctor Y estoy acá Por el Team Blue Con Bulls Estamos por Blue Con Bulls Y estamos ahorita Con el Team En Pachacute Como siempre Estamos en todas Y siempre vamos a estar ahí ¿No? Presentando la raza Porque nos apasiona Y el día de hoy Estoy presentando a ella ¿No? La nueva adquisición De Blue Con Bulls Tiene cuatro meses Es un exotic Es hija de Rex De mi amigo Kevin Oye Has mejorado bastante ¿No? Claro Igual Me pongo nervioso Pero de todas maneras Ya se va a ir En algún momento ya Y esa es la forma Mi hermano Felicitaciones Y bendiciones En todo lo que haga No De todas maneras Igual bendiciones Y la Ruta Bulls Siempre activos Como siempre Mi brother ¿Cuál es su nombre? Rogelio Rogelio No esté serio Rogelio No, nada que ver Mi hermano Has venido con tu ejemplar Preséntanos tu ejemplar Él es Chiquitín Del criadero Dr. Bulls Es mi ejemplar Pero viene del criadero Dr. Bulls ¿Cuánto tiempo tiene? Tres meses Genial mi hermano Felicitaciones Y aquí estoy con quién ¿Cuál es su nombre? Alexis 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 Preséntame tu ejemplar Ella es Lua Una American Bulli Pocket De 7 meses de edad Tiene bonita estructura Bonitos colores Una merle Y ahí vamos ¿Cuánto tiempo es la crianza Mi hermano? Bueno yo tengo poco tiempo Recién es la primera cachorrita Mi hermano Felicitaciones Y nada Con fuerza en todo lo que hagas Y estoy acá con el Dr. Fermín Mi hermano ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Ahí Jim Agradecido Después de la última entrevista Desde la Nacional de SADKC Salió campeón El primer puesto Se llevó de un año A dos años Ahí vamos felices Poco a poco avanzando Ahora sí Con el pecho inflado Ya teniendo campeones Dentro del team También hacemos servicios De inseminación Si algunos quieren Que nos den una llamadita Y nos ubiquen El cherry El cherry ¿Cómo es? ¿Dónde es? En la página de Team Pachacutequenel O mi página El Dr. Bulls Y mi número 9606-43567 Todos servicios Veterinaria 24 horas Solo servicios veterinarios Por si acaso Veterinarios Y estamos con Alejandro Alejandro ¿Qué tal? Bienvenido al Team Pachacutequenel Y cuéntame ¿Cómo te están tratando Primero en el team? Me están tratando muy bien Muchas gracias Me siento alegre Orgulloso Gracias a mi hermano Que ya tengo su ejemplar Y me alegro Poco a poco A través de mi hermano Voy a aprender también Y muy bien Yo veo que tiene un perrito acá Un black tree Bien bonito Tiene 3 meses Y ahí vamos ¿Cómo van los ánimos? ¿Participa o no participa? Así es Hoy día participa Participan dos Siempre debe haber belleza Dentro de un equipo Y no faltaba más ¿Cuál es su nombre a mí? Marce He venido acá A acompañar al Teams Y ya pues Todos los eventos Acompañando Marce Entonces hoy día Hoy día te están estrenando No porque ya he ido A varios eventos ya Has estado ya Dentro de las nacionales ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes ahí Rodeado de tantos No sé Pues de tantos chicos ¿No? Tantos exóticos Bueno yo contenta Pues acompañando acá Al grupo Como te digo Y feliz por la raza Es una raza Bonita Tranquilos No todo como Como dicen algunos Que son agresivos No para nada Son unos perros Tranquilos Y muy bonitos Mis amigos Hemos conocido más de Team Pachaputequene Y estamos en La Ruta Bulls Tiene activos Listo mi gente Y continuamos con el recorrido Y estoy con mis amigos De Dominio Family Bulls Ventanilla Con mi brother Robin ¿Qué tal Robin? ¿Cómo estamos? Muy bien Muy bien Acá viniendo al evento ¿No? Con el grupo Todos acá presentes De acá en adelante Nos van a ver siempre Y nada Los mejores éxitos Al Loco por los Bulls Que está haciendo este evento ¿No? Listo Robin Hoy día vamos a conocer entonces A los nuevos Que se hayan sumado Y también a los antiguos Pues que ya los hemos conocido antes Mi hermano ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal hermano? Yo soy Manuel Perea Manuel Tú has venido bien Acompañado el día de hoy Así es Así He venido acompañado aquí Oye hermano ¿Has venido con algún ejemplar El día de hoy? Es Calesi Chingón por chingona Nueve meses Nueve mesesitos Dime mi hermano ¿Tú tienes un criadero? Sí ¿Cómo se llama el criadero? Villegas Bulls Ahí está Villegas Bulls ¿Cuánto tiempo de la crianza? Más o menos Algo de seis meses Siete meses Listo Y estoy con Jorge Jorge mi hermano ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí todo tranqui Todo bien Oye cuéntame ¿Me has venido con quién? A ver Con la Laila Con la pequeña Laila ¿Cuánto tiempo tiene? Presenta la mejor Tiene once meses Es una hija de Sadancito Y nada Acá desarrollando Se quedó del mismo tamaño Chiquitito De la última vez que la vio Y van a ver Que nos vota Pues más adelante Jorge Tú tienes un criadero ¿Cuál es su nombre? Mi criadero es Alfaro Sonna Alfaro Family Bulls Gracias Estamos en función Con mi papá Y con mis familiares Hermano Con un número de contacto Para que la gente Pueda saber más De lo que estás haciendo Ahí dentro de tu patio 970-319-226 Ese es mi número de contacto Cualquier cosa Me puede inscribir Y ya Pues se vienen Nuevas novedades A ver Cuéntame Sobre Caponi Caponi Tengo varios perros Aparte tengo Al Balto A Mr. Balto Y a A la Kaila Listo Y estoy con Cristian Mi hermano ¿Cómo estás? Buenas noches Ya ¿no? Buenas noches ¿Qué tal? Disfrutando del evento Te presento a Yuri Boyka Yuri Boyka A ver Padres Chingón por Chingona Tres por Blue Tres por Diablo Azul Tiene nueve meses Lleva una crianza Como tres años Oye ¿Cómo se llama el criadero? Demente Bulls ¿Cómo te podemos encontrar en redes? Cristian Zamora Gamonal Cristian Zamora Gamonal ¿Y algún número de contacto? 947-147-549 Una vez más Estoy con mi brother Cesar Ipana ¿Qué tal mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jim? Un gusto nuevamente Bueno acá Compartiendo un rato Con la familia En este hermoso evento Oye ¿Por qué tan serio? Así soy compañero Cuéntame un poquito más Sobre tu ejemplar Bueno acá Como cada evento ¿No? Asistiendo Con mi ejemplar Kabul Él es un hijo De Nala por Cavalli Él carga dos veces De la sangre de Cavalli ¿Cómo se llama el criadero? El criadero se llama Abdi Bulls Oye dime ¿Cómo te encuentras en redes? En redes estoy como Cesar Ipanaqué También tengo mi página De Abdi Bulls Ahí estoy publicando ¿No? Las fotos donde Kabul está saliendo a participar Y bueno Algunas cositas del grupo también Cuéntame La gente que quiera Comunicarse contigo ¿Cómo hacen? Al 931-543-017 Listo Listo mi brother Felicitaciones Y vamos a ir hablando Y estoy acá Con Luis Mi hermano ¿Cómo estás? Bien ahí Gracias por una vez más Estar con ustedes Mi brother Cuéntame ¿Cómo se llama el criadero? Mi criadero se llama M.I.C. González Bulls ¿De algún número de contactos? ¿Algún número de contactos? Bueno Se pueden comunicar A mi Whatsapp Que es 925-159-165 O a mi Facebook Que es Estoy como Luis González Peter ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Mucho gusto Acá de nuevo verte Por segunda vez Aquí En el evento Mi hermano Cuéntame ¿Has venido con quién? Él es Mr. Picasso Este Él es que es Hijo de Diamontanos Por Leti ¿No? Y nieto de Salomón Y acá también tenemos A su hijita Su pequeña Ella es Y B.Queen Con 5 meses En el 100 Imagínense Un Blue Merle Produciendo un Chocotri Si Así es Él también bota colores Por la sangre Que carga de Salomón Muy bonito ¿Él es abierto para montas? Está disponible La monta Cualquier informe Al número 90 25 27 23 9 ¿Cómo se llama el criadero? Este El criadero es Mr. Angel Bulls Mr. Angel Bulls Vamos a conocer también Con quién has llegado ¿Cuál es su nombre? María Cuéntame un poquito Tú también estás en Comproveitiva En la crianza Ah sí Los dos No solo con él Solo con la crianza también Ah sí También con la crianza ¿No? Dándolo lo mejor Y ya terminamos Con mi brother Robin Robin Has venido también a participar Preséntame a tu pequeña Bueno ella es Salma Es una hija de Salomón Por Lily Del criadero So Bulls Me la prestó Y acá está Para el grupo Es una cachorrita Ahorita de 6 meses Que está en pleno desarrollo Aparte tengo otra Que se llama Moshia Que tú ya la conoces Una hija de 2 por Kingoti Y de mi brother Alejandro Lu Listo Robin Oye este A la gente que quiera sumarse Al club ¿Cómo es que puede hacer? Puede ingresar al Facebook Dominio Family Bulls Así como lo ves Ahí ingresan Mandan la solicitud Y están las puertas abiertas Para todos Muy bien chévere Mis amigos Y representando Ventanilla Estoy con Dominio Family Bulls Ventanilla Y estamos en La Ruta Bulls Llega activos Mi gente Y representando a San Martín de Porres Me encuentro con el team New Blood Bulls ¿Qué tal mi hermano? ¿Cuál es su nombre? Freddy Aguilar Freddy Aguilar ¿Ha venido con quién? A ver Con la Babi Cuéntame un poquito de ella Es cría de Casper Con una perrita Que tengo bella Es prácticamente Nieta de Salomón ¿Cuánto tiempo tiene? Tres meses Tres mesecitos ¿Cómo se llama el criadero? Aguival Bulls Oye ¿Algún número de contacto Para que la gente te ubique? A ver 9911 28259 Perfecto ¿Y en redes cómo estás? Como Freddy Roger Aguilar Valdiviano Mi hermano ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Michael Sánchez Michael Michael Has venido con un trico A ver Cuéntame tu perrito Bueno Ella se llama Valkyria Justamente tiene tres meses y medio de edad Y es una American Bullying ¿No? Hija también de Casper El día de hoy Ella está viniendo para concursar En lo que es el tema de Exposición en pista ¿Cómo se llama el criadero? El criadero se llama Red Lion Bulls Red Lion Bulls Bueno ¿Y cómo te ubican? Bueno Mi número de contacto es El 96841 311 ¿Cuál es su nombre, brother? Diego Tecillo Jim ¿Qué tal? Soy el Kenner Mercedes Bull Kenner ¿Mi hermano has venido con quién? A ver He venido con Ebony Igual como me dicen mis amigos Ella es hija de Casper Te voy a comentar algo de Casper Casper es un hijo de futuro Por Elvira Carga sangre Este Salomón Chili ¿No? Profeta Es un perro micro Es un perro exótico Mucha vida Nos ha sorprendido bastante Porque nos ha aportado perros Nos ha aportado hueso Cráneo Y el look Ella es Sky Blue Ella es hija de Haze Dos por Haze Es que tiene la carita Y eso te iba a preguntar Dos por Haze Que bonita Sí Este También La verdad que Haze me sorprende mucho Siempre me ha gustado Haze Y siempre quise tener un ejemplar de Haze Y ahora lo logré y lo tengo acá Una dos por Haze Perfecto mi hermano Oye ¿Cómo pueden saber más de tus producciones? ¿Cómo te pueden encontrar en redes? Ya este En Facebook estoy como Diego TG Igual también Mercedes Bull Kenner en el Facebook Mi hermano ¿Cuál es su nombre? Alejandro Blon Alejandro Blon Mi broye ¿Qué tal? ¿Le da todo bien? Todo fino mano Acá Blonky Con Blonky Cuéntame un poquito más de ella A ver Es un American Bullying Platinum Merley Y terminamos A ver con ¿Cuál es tu nombre mi brother? Perdón Jan Paul Jan Paul ¿Qué tal? Estamos con Bella Bella American Bullying Fan Y acá ya tiene más de un añito Un año y dos meses Es el creadero de Cruchet Bulls Cruchet Bulls Hija de Anobi con Gus ¿Cómo la gente te puede ubicar A través de redes? Como Bunker Barber Shop Bunker Barber Shop También haces También estás dentro Súper ¿Y algún número de contacto? 980-735-851 Y tenemos aquí presente ¿Cuál es su nombre? Jaime Chung Jaime Chung ¿Qué tal mi hermano? ¿Qué tal? Mucho gusto Yo soy Jaime Chung Me pueden encontrar en las redes Como Wiji Chung Saldaña O ¿Quién es el Chung? ¿Y has venido con quién? Con Molly Ella es Molly Es una hembrita Hija de De Nico Con una perrita mía Que tengo maya Tiene 10 meses recién Oye ¿Cuánto tiempo es la crianza? Tengo dos años en la crianza ya Listo mi hermano Repíteme tu número de contacto Para la gente que quiera saber más Sobre tus producciones Mi número es 99725366 Aún tenemos dos cachorros disponibles Cualquier cosa nos escribe O nos buscan en las redes Como ¿Qué es el Chung? Listo mis amigos Representando a San Martín de Porres Tenemos a Y estamos en La Runa Boom Mi gente hemos llegado al stand del Club Exotic Bull y Chincha Y estoy con un gran amigo Con mi brother Ricardo Caponi Ricardo una vez más nos encontramos mi hermano ¿Qué tal hermano? Gracias a Dios todo bien por acá Apoyando al evento Y pues Feliz ¿No? Esperar que Al Capone a ver que se llega a peguen algo Oye Ya no ustedes acostumbrados a llevarte premios El día de hoy no creo que sea una excepción Uy hermano Lo principal es apoyar Lo principal es apoyar y pasarla bonito con la gente De hecho mi brother A la gente que anda bastante curiosa sobre tu ejemplar ¿Lo puedes presentar por favor? Si hermano Él es Al Capone Un micro exótico De tres años Ya que muchos lo conocen Y siempre lo traigo para que La gente que es nueva Lo vea Mi hermano ¿Cómo se llama el criadero? A ver cuéntanos Alfa y Omega Bulls Alfa y Omega Bulls Tu número de contato que tanto lo solicitan Por Facebook Caponi Ricardo Listo mi hermano Está abierto para montas ¿No? Si hermano Al Capone está libre Para todos Ya sabe gente En septiembre El evento de Chincha Chincha F2 Con el registro de ECAZ Ya sabe Siempre estamos con la Ruta Bulls Siempre activos Eso es Vamos a conocer a todos los que han venido Todos los integrantes de este club Mi hermano ¿Cuál es tu nombre? Aldair Aldair Te veo un poquito Aldair Ánimo a pesar de ir No, tranquilo hermano Cuéntame ¿Has venido con quién? Él es Mufasa Un hijo de Al Capone por Diva Mufasa ¿Cuánto tiempo tiene? Cinco meses Oye de verdad ¿No? Al Capone solo produce Micros ¿No? Bien bonito Puros perros pequeños Con estructura Como lo puedes ver al perro Chiquito ¿No? Lindo Lindo Mi hermano ¿Cómo se llama el Kenel? My Front is Bully My Front is Bully Y dime ¿Algún número de contacto? 97052-1838 Y acá tenemos A un viejo amigo Un veterano ¿No? El más veterano De toda la mancha Mi hermano Teli Slater Un placer Volverte a ver El gusto es mío Jim como siempre Apoyando la raza Acá Viniendo después Mucho tiempo Como sabes Uno trabajando En el barco ¿No? Y Y aportando A lo que es El América Muy exótico ¿No? Aquí lo tenemos A Cainoa Oye ¿Qué tal look Que tiene este perrito? A ver Cuéntame ¿Quién es? ¿De dónde? ¿Cómo? Presenta Loto Unano Él se llama Cainoa Tiene ocho meses Recién El 22 de junio Nació Y Ahí va Es hijo de Versace Es un chocolate tique Un chocolate sólido Muy moloso Le falta mucho Creo Para Para reventar Mi hermano ¿Cómo es que la gente Puede saber más De lo que estás haciendo De todo tu trabajo? Claro Todos me pueden buscar Como Telly Ibar Estamos para Cualquier muchachos Que quieran aprender Y saber sobre la raza Y entrar a nuestro grupo Son muy bienvenidos Y le mando saludos Como dicen Mi cumpa Ricardo A Luisinho A todo el grupo A Lalito A Cristian Que no ha podido venir Cristian Carvajal ¿No? Y aquí estamos Un nuevo integrante Acá el muchacho También aquí está Para aportar Va bien El muchacho Está comenzando Mi brother Diego Valentín Y esperemos Que llegue lejos Ya saben mis amigos Ellos son Del club El Sotibuli Chincha Perú Tenemos A Santanita Bulls Pero vamos a hablar primero Con mi brother Renzo Renzo hermano ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Muy agradecido Por la visita Acá al stand De Santanita Bulls Junto de la mano Con Canino Bar Genial Renzo Entonces vamos a conocerlos Uno por uno Para ver que Cómo son sus impresiones Mi hermano Has ganado ¿Cuál es su nombre? Perdón Alejandro Alejandro ¿Tú vienes ya cosechando Algunos premios? Sí Desde la vez pasada Que tuvimos en el concurso De Santa Clara Igual ganamos varios premios Con Perseo Ahora he visto que tienes Un primer lugar Y un segundo lugar Bien mi hermano Felicitaciones Cuéntame un poquito más De Perseo Preséntalos A ver Bueno Perseo es un cachorro De nueve meses De color FAO Categoría Poke Y bueno Estamos acá Concursando Y estamos disponibles Para cualquier servicio De monta Perfecto mi hermano Dime ¿Cómo se llama el criadero? Perseo Bulls Perseo Bulls Nos puedes darte un número De contacto Para la gente que quiera Incluir en su plan De cría Pues una monta ¿Tales de Perseo? Claro Como no 954-744-534 Y estoy con Darwin Darwin mi hermano A ver ¿Cómo estás? Hola Jim ¿Qué tal? Mucho gusto Aquí apoyando La raza Tipo Bulls Aquí Muy pronto voy a abrir También mi Pet Shop Aquiles Pet Shop Es nombre de mi perrito También un Bulldog inglés Exótico Family Darwin cuéntame más Sobre tu Pet Shop Aquiles Pet Shop ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo hacemos? Está ubicado en Ate En Ate Vitarte Nos puede ubicar Por la página de Face Aquiles Pet Shop Y por Instagram Por Blogs PYB Y aquí estoy con mi brother Roy Roy hermanito ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Gracias Jim Gracias por venir a visitarnos Orgullosos de pertenecer a Santa Anita Bulls En esta oportunidad estamos participando con Perseo Nuestro gran campeón Y pronto se vienen novedades con Luna llena Se vienen gorras Se vienen accesorios Estén atentos al Instagram Whatsapp y Facebook Números para contacto 92510-2858 Ya sabes mis amigos Luna llena Accesorios Y esculturas Para todo el mundo Con nuestro amigo Roy Y aquí estoy también ¿Cuál es su nombre mi brother? Fernando 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 Estás un poco tímido ¿Qué ha pasado? No Recién llegando Recién llegando Oye cuéntame ¿Has venido con quién? A ver ¿Cómo se llama? Preséntala tu perrita Se llama Venus Hija de Logan Y nieta de Salmón Y por último acá tenemos A un ejemplar Que está Bastante bonito Mi hermano ¿Cuál es su nombre? Oscar hermano Oscar Oscar Cuéntame ese De ese ejemplar Que bonito Él es hijo de Neutro Por hija Por Maya Una de mis ejemplares Siempre ¿Cuánto tiempo tiene? Él tiene Este Ya sea para el año 11 meses De todos 3 semanas Que bonito ¿Cómo se llama el criadero? El criadero se llama Vendezú Bulls Vendezú Bulls ¿Él está abierto para montas? Sí Ya está Ya disponible para montas ¿Cómo te pueden ubicar Por redes a ti? Me pueden ubicar Como Oscar Jauregui Y mi número de WhatsApp Es 961781099 Y estoy ¿Cuál es su nombre? Kimberly Kimberly La guapa Kimberly Siempre tiene que haber Una flor En medio de tantos Tanta maleza Espinos ¿No? Bueno acá Te voy a obsequiar Este polo de Santanita Bulls Gracias por tu visita Espero lo uses Kimberly Muchísimas gracias Miren el polito ahorita Me lo voy a poner Para lucirlo Gracias Muchas gracias De verdad ¿Ya sabes La Ruta Bulls? Siempre activa Con Santanita Bulls Presente Listo mi gente Hemos conocido a Santanita Bulls Y estamos en La Ruta Bulls Es activo Para que sufra Mi gente Y me encuentro Con mi brother Guillermo Que ha venido Desde Marcona Presentando a Rodo ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? Acá Rodo Disfrutando acá La fiesta De los locos Por los bullies Una invitación Que me hicieron Los amigos Locos por los bullies Y acá estamos Apoyando siempre A la movida Oye Tienes un micro Que realmente Llama bastante La atención Te lo dije Esa vez que Nos encontramos En Ica Me gusta mucho Tu ejemplar Cuéntame un poquito Más de él Bueno Rodo Es un 2X átomo Carga sangre King Kong Bulls También carga sangre Miyagi Y ahí vamos trabajando Es un producto De producción de casa ¿Cuánto tiempo tiene? 12 meses Tiene Rodo Ya 12 meses Está bien bonito Oye ¿Está abierto a montas? ¿No? Ahorita por el momento Todavía no Pero ya justamente Estamos en eso Trabajando Porque el que menos Está que nos los pide Al enano Para que Quieren sumar Su plan de crianza Como él Es que está muy bonito Oye cuéntame ¿Cómo se llama el criadero? The Elegant Bulls The Elegant Bulls Y a la gente Que quiere saber más De ti ¿Cómo te ubica? En el Facebook Estoy como Guillermo Luis Contreras Espinosa Mi número de celular Es 956-82-176 Muchas gracias Y muy bien La ruta Bulls Siempre poniendo la movida Y ya sabes mi hermano La ruta Bulls Siempre activo Mi gente Como el Bull está de moda También nos podemos vestir Y vestirnos bien Con mi brode Giancarlo Mi hermano Nos estamos encontrando Una vez más ¿Cómo estás? Hola Jim ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No te cansa de seguirme? ¿No? ¿Sabes que yo soy tu fan? Claro, claro Jim Yo también soy fan De la ruta Bulls Gente Vengas en mancha Por favor La ruta Bulls es todo Oye, cuéntanos un poquito De repente hay gente Que todavía no No ha conocido la marca ¿Cómo o qué accesorios Accesorios? ¿Qué prendas tienes? Bueno, gente Este Nosotros tenemos las gorras Los polos Las poleras Están todos los colores Todas las tallas Para mis compadres Los gorditos Hay doble XL Y envíos a nivel nacional Así que Por favor Escríbame al Face A Giancarlo Bajes Quirós Que con gusto Siempre los voy a atender Y además que Tú tienes Este Precios especiales Para la gente Que viene a los eventos ¿No? No te pases Y tú siempre saltándome Sí, sí, claro La gente cuando viene Acá en el evento Siempre van a encontrar Precios este Especiales ¿No? Siempre hicimos un pacto ¿No? Pero Cuando me escriban al privado Va a tener un recarguito Un poco más Pero Yo les invito A que vengan a los eventos Como siempre Conozcan la raza Este Y bueno A disfrutar de las cositas De las cosas que se venden Pues con el Bully Game Que va creciendo cada día más Pues Jim Tú sabes Claro mi hermano Oye este Un número de contacto Para que la gente Haga sus pedidos A ver 9600 54030 Por favor Escriban Sin miedo al éxito Lo mejor en prendas Lo encuentro con mi brother Y a Ancarlo Y ahí tienen Los gorritos Las poleras Los polos Todo Muy bonitos diseños Y nada Alucir lo que más nos gusta Que son los Los Bully Y pues mi hermano Mi gente Y representando a Villa El Salvador Tenemos al Team Cota Bulls American y Exotic Bulli Y para presentarnos Tenemos a mi brother Dalton Que nos va a explicar Y nos va a enseñar A todos sus ejemplares Dalton ¿Cómo estamos? ¿Qué tal bien? ¿Qué tal? Buenas noches Esta es una hija de Six Sauer Por una hija de Morgan Ella carga Morgan Y Six Sauer Tiene 10 meses Es una chocotrí Muy bonita Acá vamos con Un hijo de Six Sauer También Lleva sangre Miyagi Por Chonday Pero es cruzado Con una ¿Cómo se llama? Con Six Sauer Con el padre Y él ya concursó ¿No? Sí Y ganó su primer puesto De categoría de 3 A 6 meses ¿Qué tal mi hermano? ¿Cuál es su nombre? Fran Fran ¿Fran has venido con quién? A ver Con Charlie Es este Hijo de Six Sauer Por Blanca Nieto de mi De Show on Time ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene 3 meses 4 meses Recién cumplidos 4 mesesitos ¿Cómo se llama? El más dormilón Es Charlie Mi hermano ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal? Daniel 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 Cuéntame un poquito A ver del perrito Que ha estado ahí el día de hoy Se llama Kiara Es hija de Six Sauer De Six Sauer Es su hermano Su hermano de él Y su hermano del campeón Mi hermano Dalton Hemos conocido a los integrantes Cuéntame ¿Cómo es que uno se puede hacer O puede ser parte de tu team? No Participen no tanto Si no es lo que pasa Que nosotros Venemos perras a copropiedad Y entonces La gente se integra Más que todo Por amor a la raza Eso es lo que vamos ¿No? O sea Los que les gusta la raza Están acá ¿No? En el team ¿No? Porque siempre seguimos juntos Como una sociedad Y juntos como amigos ¿No? Más que todo ¿No? Perfecto mi hermano Repítenos Este O cuéntanos ¿Cómo te pueden ubicar en las redes? El nombre del team Es Team Cotabulls Cualquier Cómo se llama Pregunta de crianza Cachorros Se pueden comunicar Al 98102 9001 Con Team Cotabulls O Dalton Quiroz Listo mi gente Hemos conocido al team Cotabulls A través de La Cotabulls Mis amigos Y tenemos sorpresas También esta noche Estoy con mi brother Carlos Tapia Que nos va a presentar A su ejemplar Importado desde Estados Unidos Estamos con Wow Supreme también Carlitos ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal mi hermano? Muy buenas noches Ay mi hermano Cuéntame y exagera Bueno Wow llegó de criadero De Jive Labrada ¿No? De Estados Unidos Estamos este Trabajando lo que es Heteróide Blonde Line Muy pronto Vamos a sacar Esta pequeña Que lleva Que carga la sangre Miyagi Bueno Esperemos a ver Retroceder ahí La sangre Juntar lo que es Marcelo con Miyagi A ver vamos a ver Cómo va Y sorpresa que se viene Bueno mi hermano Dime algo Dime algo Este perrito ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Hace cuánto Lo han importado? Bueno ya Wow ya tiene un año Y ocho meses Ahí aún no tiene Camada No tiene camada Lo estamos guardando Ahí para unas enanas Se vienen unos buenos Proyectos ¿No? A cada futuro Oye este ¿Cómo se llama el criadero? Eh bueno Nosotros estamos acá Con el criadero Mugle Blonde Line ¿No? Este Me pueden Ubicar también Como Carlos Tapia Ahí en el Facebook ¿No? Y mi socio acá Eder Que estamos ahí Preparándonos Que ya muy pronto De nuevo se van a Estados Unidos A ver que nada Se trae por ahí A ver a ver Vamos a conversar También vamos a conocer López al socio Mi hermano ¿Cuál es su nombre? Eder Caso Mi hermano Ustedes están Re Contra Locos Si claro Hemos invertido En esta línea Y bueno Vamos a ver los resultados Recién a corto plazo Porque ya tenemos Algunas hembras Que están trabajando Mi hermano Veo el músculo Que tiene este Embrita Que bonita Cuéntame un poquito Más de ella A ver Si es una cachorra De la guinea Miagi Tiene 10 meses Está pronta Ya entró en celo Pero vamos a guardarla Para su segundo celo Y como ves Está en proceso de desarrollo Y cuéntame ¿Cómo es que pueden Hacer contacto con ustedes? Nos ubicamos en el Facebook De Carlos Tapia B Y Muscle Borderline Creo que es en el Facebook Perfecto Número de contacto A ver Número de contacto 956-935-037 Al Whatsapp O una llamada Perfecto Mi hermano Y felicitaciones Número de contrato Es Carlitos A ver Mi número es 90-26-27-512 Cualquier cosita Me pueden llamar Nomás O escribir al Whatsapp Van a ser muy bien atendidos Chicos La Ruta Bulls Siempre activos Mi gente Continuamos con el recorrido Y estoy con mi brother David ¿Tú vienes representando A qué criadero? A Invasión Bulls Con mi amigo Nando Cárdenas Cuéntame un poquito más De Machenko Machenko es un micro Exotic Bullying Que viene de mi criadero Del King del Sur Él tiene recién Un año y tres meses Que recién está Empezando a Tener sus producciones Y poco a poco Estamos ahí Dando la luz A toda la gente De Sacuador y Gancho Mi hermano ¿Está abierto para montas? Claro mi estimado Estamos ahí Empezando recién Año y tres meses Cualquier cosa En David Mauri En Facebook Y para Whatsapp 936-857-259 Genial mi brother David Y voy a conocer también A uno de tus socios Mi hermano ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cuál es tu nombre? Iván 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 Cuéntame un poquito De la perrita que tienes ahí Es una hija de El liante por Slim Bamba Del criadero Trijota Bulls ¿Cuánto tiempo tiene? Ya tiene un año Un añito ¿Tú también formas parte De todo este Del team? Sí, todo este team Estamos acá recién Comenzando ¿Cómo es que la gente Se puede Contrastar contigo? ¿Nos puede repetir tu número? Estamos en Facebook Como David Mauri Y en Whatsapp Estamos en el número 936-857-259 Porque consulta Es normal Estamos ahí para servirles Ellos son de San Juan de Lurigancho Invasión Bulls San Juan de Lurigancho Invasión Bulls Mis amigos Miren este ejemplar Mi gente Y estamos ahora En el toldo De Chosica Bulls Kennel Mi hermano ¿Cómo estás? Una vez más Nos encontramos En un evento ¿Qué tal? Buenas noches Hoy estamos con Chosica Bulls Y todo el equipo De Team Limeste Bulls Participando en este evento De multiregistros Y nada Ya hemos participado Estamos un poquito tarde Vamos a presentarnos Al Bestie Show Con nuestro ejemplar Tony Montana Aquí puedes ver un poco De los premios Que hemos obtenido En esta noche Hablando un poquito De tu criadero Cuéntanos ¿Cuántos años Vienes en la crianza? Yo llevo en la crianza Dos años En los cuales voy metido En el mundo de los eventos Un año Ya con Tony Montana Y mi hermano Tony Montana La gran pregunta ¿Está abierto para montas O no? Sí, sí, claro De todas maneras No soy mucho de subir Las producciones Que tiene Tony Montana Hay muchos perros Que ya ha cruzado Con Tony Ya los perros Están teniendo Ya una edad De seis meses Ya próximamente Van a entrar al show De todas maneras Y seguir los pasos del padre Cuéntanos ¿Cómo la gente Te puede ubicar en redes? Mira, estamos en Facebook Como Chosica Bulls Kennel Y como Tim Limester Bulls Perfecto, mi hermano ¿Número de contactos? Mi número móvil es 968893479 Solamente para Tema de los perritos Listo, mi hermano Este... Nada, vamos a conocer Un poquito también De Tim, ¿no? Mi hermano ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Enrique Hilario Enrique Hilario Tú vienes de Hilario Bulls Kennel Así es, mi hermano Ya dos años Acá en el mundo del bullying Y estoy ahí Este, mi hermano Tú vienes representando A Canino Barf Así es, yo vengo representando A la empresa Canino Bar Perú SAC Somos los auspiciadores Oficial del Chosica Bulls Kennel De los hermanos Hilario Bulls Kennel Y como podríamos apreciar En otra entrevista anterior De Santa Anita Bull, ¿no? Venimos ofreciendo Lo que es una alimentación Sana Y responsable Más que nada También fomentando Lo que es la crianza Y la participación De los cachorros Que estén Bien alimentados, ¿no? Por decirlo así Para la gente Que aún tiene dudas Sobre darle barf A sus ejemplares Porque no saben Cuál va a ser el resultado El resultado es este Ahí lo pueden ver A Tony Montana Que ha ganado El primer lugar Gracias también A la comida Que sería De Canino Barf Mi hermano ¿Cómo hacemos Para conseguir el producto? Nos pueden seguir En las redes sociales De Instagram Y Facebook Como Canino Barf Perú Y también pueden apuntar Mi número Que es el 948772707 ¿Qué tal mi hermano? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Charlie Hilario Estamos representando A la familia de Hilario Busquen Oye, todos en familia Entonces, ¿no? Así es Somos familiares La mayoría de nosotros Que estamos creando En este mundo Y trayendo siempre Buenos ejemplares Vamos a conocer A todos los integrantes ¿Cuál es su nombre? José Vilca José Vilca ¿Cuál es su nombre? Valeria Barzola Valeria Barzola Ahí tenemos Ahí también ¿Cuál es su nombre? Cintia Barrientos Todos han venido en familia Entonces, ¿han venido Con este cachorrito? A ver, cuéntame un poquito Bueno, ella tiene 4 meses Se llama Charlotte Hija del Lebro Una excelente fisionomía Me gusta porque es exótica Y bueno, estamos creciendo más Porque ahora ya tenemos Casi 8 cachorros Perfecto, mi hermano Muy bonita Y nada Este A seguir A seguir creando Sí, nos pueden encontrar En la página de Facebook Como Hilario Bullkenels Y en El team de Lima Este Bulls ¿Un número de contacto? 977-383-87 Mi familia Mi hermana Mi mamá Y mi amigo Que siempre me acompaña A ver, ¿cuáles son sus nombres? Para conocerlos ¿Tu nombre es? Nicole Centeno Paucar Nicole Centeno Paucar Carlos Chávez Carlos Chávez Carlos Chávez Estás bien serio Te veo Bien serio ¿Qué ha pasado? Disfrutando Acá el show Y los logros De Tony Montana Perfecto, mi hermano Ahí estamos ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Fanny Paucar Soy mamá de Ronald Díaz Y me siento muy orgulloso Por mi hijo Y también por Tony Montana Y también por todos Los animalitos Que están participando Acá Por Tony Montana Y ¿Cuál es su nombre? Mariel Mariel También parte del team Ah, tú eres de Maléfica Bulls Kennel Y tú has venido Acá con Con mi hermano ¿Cuál es su nombre? Junior 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 Cuéntame sobre El cachorrito que has traído Es el Cabo Tiene 5 meses Hijo del Santo Porrubí Él está Él es mi segundo cachorro Yo recién empiezo en el mundo del Bully Game, y bueno, sí que lo preparo recién para poder dar lo mejor de nuestro canal, y de todo el Team Lima este. Y mi brother, una vez más, felicitaciones, qué bonito que estés organizando ya todo esto, y que lo estés haciendo también en familia, mi hermano. Sí, ahorita lamentamos que no está nuestro compañero principal, una parte de cabeza del Team Lima este, que es Carlos Yique y Nia García. Quiero mandarle saludos, están ahí apoyando en el evento, sinceramente, todos somos una familia, estamos muy encantados con lo que venimos logrando, venimos trabajando en amor a la raza, eso más que nada. Listo mi gente, hemos conocido más del Team Lima este Bully, y estamos en Ruta Bully, ¡Bienvenidos! Listo, hemos llegado al final de esta larga jornada y me encuentro con mi gran amigo Christopher Lacunza, juez internacional representando al AECC. ¿Qué tal, Guti? Hemos tenido un día largo. Sí, bueno, viniendo a apoyar acá al evento Loco por los Bullies. Como siempre, bastante gente viniendo a participar, ha sido un evento oficial por parte de AECC. Ha habido premiación, ha habido puntaje por parte de todos los que han participado con AECC, y pues viniendo a representar a la familia internacional. ¿Estás celebrando tus cumpleaños y trabajando, mi hermano? Bueno, sí, hoy, bueno, es mi cumpleaños, 27 de febrero, y pues lógicamente nos tocó apoyar acá en este evento, profesionalmente, un saludo para toda mi familia, gracias por permitirme compartir la locura que me gusta. Y pues nada, acá estamos, vinimos a apoyar a lo que es la familia del Bullies en el Perú, ¿no? Bien, mi hermano, muy contentos con verte cada vez y compartir el ring, la pista, en este tipo de eventos. No, gracias a ustedes, la Ruta Bullies, siempre los muchachos apoyando todos los eventos, recorriendo siempre los kilómetros, eso es lo que se aprecia más, el esfuerzo de cada uno, de todos los que están ahí. Siempre voy a decir un agradecimiento especial al que está filmando atrás, al fotógrafo, a todo tu equipo de trabajo, ¿no? Que en realidad son gente que se la está cuajando, ¿no? Genial, mi hermano, genial. Y nada, Pescuti, pásala bonito y sigue festejando. Ah, bonito. Muchas gracias, un saludo para todos los seguidores de la Ruta Bullies y nada, somos AECC Internacional. Y estamos con un gran amigo también, con Jorgito Villanueva, que ha sido parte de la terna de jueces del registro, representando el registro AECC. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estamos? Bien, bien, Jim. Contentos, de verdad, con toda la acogida que ha tenido el evento. Muy buenos ejemplares, definitivamente ha sido una decisión bastante difícil, ¿no? Cada vez están mejorando los que ahora están entrenando mucho mejor a sus ejemplares. Eso da gusto, de verdad. Y nada, me voy contento de ver ejemplares muy buenos acá en esta parte de la ciudad. Genial, mi hermano. Nada, te felicito por todo el juzgamiento que has tenido. Y ya nos veremos en los próximos eventos también. Claro, de todas maneras. De todas maneras, si no estoy juzgando, estaré compitiendo porque ya es hora de mostrar algunos ejemplares también que tenemos ahí en casa. Listo, mi hermano. Con ustedes, Jorge Villanueva, un juez y también un creador bastante serio de nuestro país. Muchas gracias, Jorrito. Listo, muchas gracias, Jim. Un saludo para toda la gente de la Ruta Bull. Siempre activos. Eso es, siempre activos. Y continuamos con la terna de jueces que ha tenido la difícil tarea de juzgar en este evento. Y representando al ABBC tenemos a nuestro gran amigo Brian Breeder. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo ha sido la jornada del día de hoy? Sí. Bueno, Jim, la verdad que, nada, cansador. Mirá la hora que es. Son casi las dos de la mañana y un arduo trabajo. La verdad que excelentes ejemplares. La organización también, bien completa. Muy buenos, nada, organizadores. Lo doy el show de Loco por los Bullies. Y nada, me voy siempre contento de ver buena calidad. Y nada, siempre peleado. Genial, genial, este, Brian. Ha sido una jornada larga, como tú dices, y estamos agotadísimos. Pero, nada, ha sido, creo que la primera vez que se reúnen tantos registros y trabajamos con una mente hoy. Felicitaciones por todo el esfuerzo que están haciendo. Y, nada, muchos éxitos en todo lo que sigan haciendo dentro del ABBC. Felicitaciones también, Jim, por la cobertura de siempre. Felicitar a cada uno de los registros, a los que estuvieron hoy presentes, a los organizadores, a cada uno que presentó sus ejemplares. Y, bueno, decir que estamos tratando de que se juzgue, por lo menos desde nuestra percepción, lo más correcto y lo más productivo para lo que es la raza futuro. Tratamos de siempre guiarnos para las mejores de la raza. Así que es eso en lo que nosotros nos basamos como para poder colaborar desde nuestro punto de vista en ABBC. Así que, bueno, muy agradecido, Jim. Estamos siempre para trabajar y para aportar de nuestro lugar. Saludos a toda la gente y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Ya saben, representando el ABBC estuvo con nosotros el juez Brian Breeder. Muchas gracias. Saludos, hermano. Nos vemos. Y terminando con la terna de jueces, me encuentro con el representante y presidente del BKCR. Es un registro internacional. Mi brother, Nicky Peña. ¿Qué tal, Nicky? ¿Cómo ha ido la jornada del día de hoy? Súper agotadora, muy bonita de todas maneras. Se han visto muchos ejemplares en pista. Nos tocó juzgar lo que es la raza American Bully y se han visto excelentes ejemplares. Estamos muy felices de haber estado aquí. Ha sido un doble show y yo los he visto un poco debatiendo. No sé si han sido decisiones divididas, pero finalmente han llegado a un acuerdo. ¿Por qué han dado estos dos Best in Show? En sí, las decisiones siempre van a ser divididas, pero por votación siempre se tiende a sacar un ganador. En este caso se llevó el Best in, un American Bully, y en el segundo se llevó el perro de nuestro amigo Carlos Rivera, un Lilac Trimer. Muy bonitos y nada, estamos tratando de siempre ver lo mejor del estándar, tratar de buscar perros con la mejor corrección posible. Perros con estructura, todos los tienen, pero estructuras buenas hay que tratar siempre de buscarlo en el movimiento y la pose. Sí, de todas maneras hay una alta demanda de ejemplares para el mercado que se exige, no solamente aquí en Perú, sino a nivel latinoamericano en general. BKCR por sí ya es un registro internacional teniéndose en diferentes países de Latinoamérica. Incluso hemos llegado hasta España también y tratamos de seguir y mejorando, siempre creciendo. Felicitaciones, felicitaciones mi hermano Niki y nada, que te vaya muy bien en todo lo que estés emprendiendo y en todo lo que concierne a tu registro también. Listo mi gente, hemos llegado al final de la jornada, bastante agotados y estoy con Eduardo. Eduardo, felicitaciones, tarea cumplida. ¿Cómo ha pasado todo el día para ustedes? La verdad que muy agitado desde hace unos días, preparándolo todo. La verdad que quiero agradecer primeramente a todo el team Loco por los Bullies. La verdad que sin ellos nada de esto se habría concretado. Y agradecer también a los registros, se han tomado la molestia de traer a sus jueces, a todas las personas que han asistido en realidad. Gracias por ser parte de esta organización. Y nada, para los próximos eventos siempre nos vamos a pulir y vamos a dar lo mejor de nosotros. Gracias. Felicitaciones mi hermano, hoy vamos a hablar con cada uno de ellos, a ver. Mi nombre es Jonathan Nolas Colurita, del criadero Rino Five Bulls. Mi nombre es Junior Suárez, del criadero River Bulls. Mi nombre es Richard Usubin, del criadero Titanes Bulls. Mi nombre es José Luis y Fuentes Rivera, de Zifu Vex. Mi nombre es Jordan Medina, de Blow Shopping. ¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Lima Cuadros, del criadero Fernando Lima Bulls. Mi nombre es Kevin Mejía, del criadero Maranata Bulls. Mi nombre es Jeffrey Panés, del criadero Malafama Bulls. Mi nombre es Eduardo Limo, del criadero Malibulls-Kennel. Mi nombre es Pablo Castillo, del Tiena Malafama Bulls. Mi nombre es Robert Rosales, del criadero Eitan Bulls. Mi nombre es Fernando Lentino, del criadero La Cuervo Bulls. Mi nombre es Rebía, de uno de Kenneth Evans. Mi nombre es Edu Samaniego, del criadero Samaniego Willis-Kennel. Y ellos son el Team... ¡Logo para Bulls! A ver, ¿tos has venido con tu hijito? No, no, nosotros. Ah, ok, ok, ok. Vamos a cortar esa parte, ¿eh? ¿Con quién? ¿Con quién has venido? Con mi perro. Con mi familia, con mis socios. Estoy con mi brother Edwin, Edwin Cisneros. Mi hermano, ¿qué tal? ¿De tiempo nos estamos volviendo a ver? Sí, de tiempo, peguín. Ya. Mi nombre es Jordan Medina, de Bloodshot. Mi nombre es Fernando Lima Cuadros. Ay, chucha, me olvidé. Iniciando con mi brother Renzo. Renzo, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y bueno, más que nada, este... Ya, córtame. ¿Qué tal? ¿Ya sabes, La Ruta Bulls? Siempre activo. Genial, mi hermano. ¿Cómo es? ¿La Ruta Bulls? ¿La Ruta Bulls? Siempre unidos. ¡Suscríbete al canal!